Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez ya estamos en cuenta regresiva para el nuevo mundo de GX Y nos van a estar regalando gemas en cuenta regresiva para que salga del mundo En este caso nos van a dar 100 gemas Aquí dice 100 gemas por cada día anterior a la salida de Yu-Gi-Oh! GX Así que recuerden ir por sus gemas cada día para tener un poco más Y bueno, aparte de eso, me avecinan cambios La primera vez, X por supuesto También está el adelanto oficial por si quieren verlo Pueden ir ahí y ver el video Después de eso, principios de octubre Tenemos evento Maratón de Duelos Lucha para llenar el duelómetro y recibe recompensas diarias y acumulativas Recuerden que Maratón de Duelos siempre nos da muchas, muchas gemas Y también como está GX, también obtendremos demasiadas gemas Así que aprovechen todas las gemas que nos darán Luego de eso, tenemos mediados de octubre Habrá un personaje nuevo en Duelings Ojo, nada más dice que es un nuevo personaje Pero que no va a ser desbloqueable Es lo único malo Un personaje llega en el mejor momento de la temporada Y dice Luchar contra mí te asustará tanto que te dará un infarto Esto es lo mismo que ya habíamos leído antes Y al parecer es Bones Ya que su frase es como de miedo Pero al mismo tiempo no da tanto miedo Y bueno, ¿por qué creemos que sigue siendo Bones? Porque después nos dice sobre otro personaje Pero especifica que es de GX Así que, bueno, primero vamos a ver Mediados de octubre Eventos crónicas de duelista Hacia el reino de los duelos Regresa el reino de los duelistas No dejes pasar esta oportunidad Para desbloquear a Yugi Moto Para quienes todavía no lo tengan Ahí pueden sacar a Yugi Moto Y además tendremos nuevas cartas Como recompensas Eso quiere decir que muy probablemente Tengamos mejores recompensas Ya que siempre que sacan la segunda versión De un evento dan muy mejores recompensas O sea, es una mejora Luego, finales de octubre Obtene un nuevo duelista legendario Lucha contra un nuevo personaje En el mundo GX Y este sí es obtenible Pero especifican que es de GX Y su frase es Ha llegado el momento de que te enseñe Un par de cosas sobre los duelos Debido a que dice enseñar Pensamos que es un maestro Y que mejor personaje que sea El señor Crowler Entonces Sí, es lo más probable que sea El señor Crowler Y luego dice Principios de noviembre Entonces de la copa KC La copa KC ha vuelto Recuerden que la copa KC fue En febrero Así que ya tenemos Varios meses sin ella Dice Lucha contra duelistas de todo el mundo Para convertirte en el mejor La copa KC De principios de noviembre Se dividirá en dos etapas Primera y segunda fase Solo podrán acceder A la segunda fase Quienes superen la primera Por supuesto Pero además Los duelistas que consiguieron El título de rey de duelos En la 21 temporada Pasarán directamente A la segunda fase Así que Para los que lleguen A la rey de duelos En la 21 temporada Tendrán pase directo Entonces si No son Las gran noticias La verdad es que Ya sabíamos La mitad de ellas Debido a que Nos habían adelantado mucho Hasta aquí Sabríamos antes Pero bueno Ahora ya sabemos Muy bien Que GX Está 100% confirmado Ya saldrá El jueves 100% confirmado Debido a esto El día 27 28 Ya tenemos GX En el juego Así que si Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver el video Pueden ir por sus gemas Por supuesto Y no olviden darle Like al video Y suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye